...la exitosa renegociación de las deudas con Rusia, posteriormente con los países miembros del Club de París con los cuales Cuba tenía adeudas. Esto va a permitir a nuestro país acceder poco a poco a no haber líneas de crédito. Una nueva etapa vive Cuba al quedar restablecida en las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, en las que se constatan avances en los vínculos diplomáticos y en la afuera de la cooperación. Sin embargo, siguen siendo pocos los resultados en la esfera económica debido a la vigencia del gobierno. Para progresar en las relaciones económicas, comerciales y financieras con los Estados Unidos es esencial que se elimine esta política, se devuelve el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Montano y se han eliminado todas las políticas ingresistas y desiguales a nuestra soberanía que aún están en vivo. Tendrá que modificarse la actual política migratoria preferencial de los Estados Unidos. Ante este nuevo escenario, les puedo asegurar que nos entendremos trabajando de la misma manera y sin preferencias para las empresas norteamericanas. También olviden también fresh 느 затем andener interés arbeiten con sus carg мuctos maiorederos.